Oh, oh, oh Jair Supremo, Pina Records, Sona Music, DJ Mix, Remix Ahí esto dice así Si es lo que prefiero ahora, o lo que tengo, lo que doy por ahora Lo que tengas que decir, lo que tengas por favor, lo que decidas Si es lo que tengas, o lo que doy lo que tú prefieras O lo que tengas, lo que tengas razón, o que después me la va por nosotros Si andas sola, ni conlo como cualquier hora Y luego lo vuelvo a la fola, o que lo tengo por ti, o que deseas por mi Ella anda sola, como que fuera una Y luego como te lo curas horas O que en alguna cobra, o que tengas la cosa por horas Tienes que decir, rapear, o que lo retonear O que tengas que decir al pueblo, o que lo apura horas Tienes que decir, ser famoso en todos los continentes O que te prefiero, o no, no son la gente Tienes que decirme al oído O que tengo lo que estoy, para escucharle bien De detrás que pido, a la verdad te pido De detrás de todo lo que te pedí Que querer, o no, es lo que tengas que ver O las horas, o como por las demás O como los demás, o todo como un animal Ella anda sola, como que lo cual quiero hora O como que tú prefieras horas No te lo curas, o no, es lo que tengas que ver O las horas, o las horas O las horas, ella anda anda sola O como que prefieras horas O como tú, cuando estores No te lo curas, o no, es lo que te lo curas O las horas, que lo que tengas O que lo apura, o que le puedo mentir O que no te lo curas, o no, no soy mentiroso Soy honesto, o que no soy famoso Pero no mentiroso O que no te lo curas, o como me sale la rima bien O que sigas cantando mucho mejor O que no te lo haces o peor O que tenga estilo coensor O que no te lo haces, o encantador Tengas que decirme No es como ser O lo haces más fácil o difícil O que no te lo haces O como rimar O que no te lo haces O las palabras de un poco de mi boca Y anda solo Como que quiero una Yo canto tu boca por hacer Por aborti O que no me haces el mentir De nuevo por mi Ella anda sola Como que fuera ahora Todo que te tenga por ahora Acá no se da por ti Acá no anda por mi Oh si Oh si Jail Supremo Pina Records Son una music DJ Mix Remix Oh si Suscríbanse a mi canal Hagan un like Jail Supremo Activen la campanita donde arriba dicen todas Oh si A todos los continentes Universal Music Jaja